Hola a todos los grandes fanáticos, seguidores y simpatizantes del deporte más bello del mundo, el fútbol. Les habla su amigo Fútbol Roy y llegó a hablar de un top, del top de los 8 partidos más repetidos en la historia de los mundiales de fútbol. Comenzando la octava posición se encuentra la batalla interminable entre los gauchos y los leones. Hablamos del partido entre Inglaterra vs Argentina, partido el cual ha tenido 5 encuentros mundialistas en los años 1962, 1966, 1986, 1998 y 2002. Dejando unos resultados de 3 victorias, 1 derrota y 1 empate a favor de los leones. Con 5 encuentros mundialistas entre 2 grandes selecciones está en la séptima posición el partido entre Países Bajos vs Argentina. Partido el cual ha tenido sus encuentros mundialistas en los años 1974, 1978, 1998, 2006 y 2014. Dejando unos resultados de 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate en los cuales se dan de manera muy pareja favoreciendo a los 2 equipos por igual. Quedándose con la sexta posición está un enfrentamiento entre 2 selecciones europeas campeonas del mundo. Hablamos del partido entre Alemania vs Inglaterra, partido el cual ha tenido 5 encuentros mundialistas en los años 1966, 1970, 1982, 1990 y 2010. Dejando unos resultados muy parejos de 2 victorias, 2 derrotas y 1 empate en los cuales favorece a los bávaros y a los leones por igual. En la quinta posición se encuentra el enfrentamiento entre 2 selecciones tetracampeonas del mundo. Hablamos del partido entre Italia vs Alemania, partido el cual ha tenido 5 encuentros mundialistas en los años 1962, 1970, 1978, 1982 y 2006. Dejando unos resultados de 3 victorias, 2 derrotas y 0 empates a favor de la escuadra azurra. Siendo la primera final definida por penales en la historia de los mundiales de fútbol, se encuentra en la cuarta posición el encuentro entre 2 selecciones campeonas del mundo. Hablamos del partido Brasil vs Italia, partido el cual teniendo 5 encuentros mundialistas en los años 1978, 1970, 1978, 1982 y 1994, ha dejado unos resultados de 2 victorias, 1 derrota y 2 empates a favor de la canarinha. En un encuentro en el cual yace una selección europea ya inexistente, se encuentra en la tercera posición el partido entre Alemania vs Yugoslavia, partido el cual teniendo 6 encuentros mundialistas en los años 1954, 1958, 1962, 1974, 1990 y 1998, dejó unos resultados de 4 victorias, 1 derrota y 1 empate a favor del equipo de los bávaros. En la segunda posición se encuentra un partido entre la selección más ganadora del torneo y una clásica selección europea, hablamos del partido entre Brasil vs Suecia. Este clásico partido ha tenido 7 encuentros mundialistas en los años 1938, 1950, 1958, 1978, 1990, 1994 y 1994 en semifinales, dejando unos resultados de 5 victorias, 2 derrotas, 0 empates a favor de la canarinha. Pero es la gran final más repetida en la historia de los mundiales de fútbol entre dos selecciones campeonas la que se queda con el primer lugar. Hablamos del partido entre Alemania vs Argentina, partido el cual ha tenido 7 encuentros mundialistas en los años 1958, 1966, 1986, 1990, 2006, 2010 y 2014, dejando unos resultados de 4 victorias, 1 derrota y 2 empates a favor del equipo de los bávaros. ¡Gracias!